Amiga Katy Gracias por vivir la vida junto a la mía Y por llenarme con alegría Amiga Katy Aunque no le encuentre mira melancolías Que deshace con algarabía y melodía Amiga Katy Recuerdo aquella tarde húmeda y fría En la que encontré tu compañía Querida amiga Viste caer el atardecer Y quedaste dormida Y ahora estás aquí Esperando al fin Que vuelva de la oficina Y estar junto a mí Viste caer el atardecer Y quedaste dormida Y ahora estás aquí Esperando al fin Que vuelva de la oficina Y estar junto a mí Y estar junto a mí Y estar junto a mí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.